Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé ¡Gracias! Gracias por ver el video